Lástima muchacho que te perdiste el autotune Así siento Ya estás en línea Raquel Entran muchachos, entren, entren Vamos No, lárgate de aquí Está bien, me voy No, tú no, era el gato No, alejate animal Me están corriendo A mí me están corriendo Me dijo animal Sí, me dijo animal Ojeté Se escuchó Debe ser un super teclado Obvio Obvio Lo único super en el niño pollo Esos son sus estúpidos audífonos Ah, bueno ¿Se los robaremos? Sí, se los vamos a robar ahora que vayamos Diablo, ¿lo escuchó? Los puede escuchar adelante, atrás, izquierda, derecha Para que sepas que estamos aquí Hola Oye, no me escucho en el chat Nos oí con los audífonos y afuera de los audífonos Pinche caso Muy bien, muchachos, estamos perdidos en Raccoon City A partir de dos en los puertos Pinche Blue Tour, eh Ahora me dan más ganas de hacerte bullying Siento que estás aquí ¿Ya viste el niño pollo? ¿Qué opinas, gulo gulo? Te ves igual de cagado que en la vida real Ujete Creo que no te puedes mover porque le cambiaste a configuración a control, ¿no? Cámbiale a teclado y ratón Ah, sí, puedo quitarse la Maldita sea Ponle en pausa, ponle escape Ah, perdedor Pégale Este puñeta me está pegando Ya, ¿no? Nel Ven acá, Roche, pégale Es su iniciación Todos pegan de hace, güey Está locó el chavo Rachel, ¿sí nos puedes escuchar? Sí Ah, no dices nada Es que me da pena Ay, pena ¿Alguien ya había jugado Resident Evil 3? Ah, solo el 4 Qué novato ¿El 3, no? No me acuerdo ¿Cuál es donde salían de México? Sí, claro Auxilio ¿Dónde estás? Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos ¡Sorte! Ah, la están violando Oye, esa es planta de marihuana Genial Claro Acá, atrás Ajá, te gané la planta de marihuana Ah, maldito Ya se la fumó Saulón Ahí viene Dross, güey Ah, demonios Yo la cambié por Oh, Dios Por Power Está campeando ¿Escuchaste a Dross? Sí, güey No, el sapo ¿Cómo la abriste? Se supone que no se tiene que abrir esa Magia Magia Pokémon No, no Magia Pokémon ¡Ah, y el sapo! No Se ve bien cajeta Ya lo viste Mira, ven a ver ese sapo, güey No me haces la cara ¡El sapo! Cómpralo ahora o arrepiéntete mañana Está igual de feo que mi personaje Así eres en la vida real Así estás en la vida real Digo, eso está de feo Te estás muriendo Supergux Hablando de Ya te caíste ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre es Supergux? No lo sé Me llamo Gustavo y soy Super ¿Cuál? Estoy Super Super Bueno, te vas haciendo un tonto videojuego Uy, sí, Super A ver Supergux Deja, hago tu iniciación Deja que te toque el niño pollo ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ay, no manches! ¡Gay! Está toqueteando Ahora tú, chulón Déjate el toqueteo Creo que yo podía toquetearme solo Se ve tan feo desde mi vista Mi personaje toqueteando al Negrón Junior Se ve feo desde todos lados ¿Qué fue eso? Ahí viene el power ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Ayúdenla, Raquel, ayúdenla No ayúdense ese güey Bueno Ah, ya van a empezar Sí, ahí te dejamos Ayúdense güey No, sí, para, no No ayúdenla, niño pollo Viene por ti Ya, muévete De ahí Te va a matar ¡Ah, no jodas! O mejor a mí Dios, está tan horrible Cómo se pasó mi personaje Aquí ¿Van a dejar mi cuerpo ahí? Sí Ahí tenía desfrivilacolas Revívelo güey A ver, deja ver si le acciona Me dio un paro cardíaco Ayúdame Despierta Ah, no, despierta Está en el clóset De nuevo Ah, sí, estás en el clóset Vamos, Aulón Ya vas a llegar Mira, Raquel Ahí viene, ahí viene Y ahí viene Ah, ¿qué te pasa? Qué loco Maldito loco No, yo no diré mi frase de maldito loco Entonces, ¿ahora cuál frase dirás? Si no diré ninguna frase, me quedaré callado todo el juego Oh, entonces, ¿para qué te hablé? No, ya, cállate Ah Parece novia Cállate tú, no te metas Ah, tengo la heroína Dámela, puto No, yo la tengo Yo soy más drogadicto que tú Si yo ni me meto Sí, por favor No me vengas a hablar Listo, por favor Au Ah, lo hiciste a propósito, maldita sea Ya van a empezar Use la tarjeta ID para operar la computadora Ah, ya Hay que ir a la computadora Otra vez hay que regresar Espérenme aquí Vayan hacia Hacia arriba donde estábamos No, yo te voy a seguir Sí, todos hay que seguirlo No voy a hacer que se muera el pobre Lucio Tú me necesitas más que para curarte ¿Qué le pasa a ese marica? ¿Qué le pasa a ese marica? Tranquilo, muchachos Solo por tener balas incendiarias No Cállate Alguien a todos El maldito Puto Cinco ataques simultáneos ¿Cómo es que no morí ahí? Abrí la puerta y nada más vi cómo salieron volando todos Te tocó Dross, eso sucedió Quítate, güey Tú, quítate ¿Quieres una bomba explosiva en el trasero? ¿Quieres una bomba explosiva en el trasero? Maldito mono Quiero aprender a curarme con ciencias a decir Manualidades con Supergoogs Manualidades Ahí viene ese carajo Córrele Le voy a cerrar la puerta al maldito ¡Corran, corran! ¡Ya! Me está pagando el sapo Yo no soy el sapo, idiota Tú te atravesaste Tú te atravesaste ¿Quieres una granada explosiva en el culete? Maldito señor Ya, güey, hay que empezar Ya le di, puto Cámara ¿Te calmas? Niño pollo, niño pollo Hay que cantar niño pollo al mismo tiempo, güey Va A la una Dos No, tú no No, tú no, güey O sea, es como bullying hacia ti O sea, tú estás autobulliando No puedes hacer eso No me importa, yo les dije Una Dos No, pues no, no, no No, no, no No me salió a correr como loquito de caña El otro día me estaba diciendo una teoría De que a cierta hora en toda tu aldea A ver, espera Salen a correr, güey Así como loquito Espérate Espérate Otra Otra Corriendo vueltas Corriendo vueltas Simón Llegas, ¿y qué tan cielo, niño pollo? Logra descorrer Logra descorrer, Simón A ver, otra vez repite Entonces ¿Por de la noche? No, no, no Gracias por ver el video.